bienvenidos a tu canal so sobrita music radio señores hay bobo aquí vengo yo a mostrarte como muchos fanáticos dominicanos han arremetido contra anuel ya que alegan de que él le quiere opacar el brillo a el alfa aquí te traigo yo todo detallado de lo que está pasando señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando el día de ayer hubo un evento un evento muy grande un festival que se llama rolling lounge rolling lounge así que se escribe no sé bien cómo se pronuncia me disculpan ahí esto es un evento súper importante donde solamente van grandes estrellas qué pasa aparentemente es la primera vez que asisten artistas pues urbanos latinos a dicho evento qué pasa en ese evento participó el alfa primera vez participó anuel primera vez pero también son los primeros latinos en presentarse en dicho premio pues vemos que anuel señores ha hecho una publicación donde él alega de que es el primer latino en presentarse en dicho evento y como el alfa estaba ahí puede una vez comenzaron los comentarios vamos a redactar algunos para seguir con el análisis me dice de capo el alfa cantó en ese escenario primero que anuel salta david junior el alfa es dominicano no latino como que no es latino verdugo claro que latino que somos nosotros parte dominicano ok continúa y salta uno el alfa es americano como dando entender de que entonces el alfa no es dominicano dice otra gente lo que pasa es que anuel abrió el show entiéndalo por los ataques salta jeffrey martínez y el alfa es chino salta león y el red y el alfa es americano salta el teniente y el alfa es haitiano dice aquí eléctrico anuel gracias al sonido que te casi te está dando salta otro y el alfa salto otro y el alfa salto otro y el alfa es americano y dile salta otro dile que el alfa es americano salta otro pero que el alfa cantó primero y salta otro diciendo el alfa dice que fue él dice otro el primero fue el alfa me dice otro sosobrita anuel no es latino legalmente es americano de puerto rico que son los americanos que son los americanos o sea puerto rico puede que es un estado americano pero se identifican como latino los americanos identifican a los boricua como latinos para que tengan una idea salta otro y el alfa donde es de miami salta otro y el alfa es haitiano dice el otro y el alfa diciendo que fue él dice otro y el alfa es árabe y ese huevo salta otro y el alfa es de europa salta geraldica anuel siempre humillando anuel salta otro que el alfa es ruso salta otro que el alfa es de europa bebo fraile que el alfa es haitiano y el alfa segundo salta otro quemaron al alfa por mil años o sea muchos fanáticos entienden de que anuel le está tirando en directo al alfa salta otro y tú no pegas una mano y el alfa donde está como quien dice y el alfa salta otro sosobrita pero ya yo lo vi primero fue el alfa el alfa cuidado si también el verso de jaylín lo tiene divariando a anuel salta otro lambón coño el alfa estuvo primero salta otro y mire lambonazo el alfa estuvo primero y así sucesivamente o sea el alfa se presentó en dicho evento también y tuvo éxito entonces muchos entienden de que anuel diciendo de que es el primer latino que pisa estando con el alfa el mismo día prácticamente cantaron ahí mismo todo pues no puede decir que es el primero porque el alfa también es latino entonces por mucho están viendo como que anuel está humillando al alfa como que anuel está tirando en directo al alfa o como que anuel le tiene una además interna a el alfa el alfa público referente a eso que es el mejor del negocio y que el primer dominicano empiecen dicho escenario que está bien pero no dijo que el primer latino porque no lo habrá dicho el alfa analicen ustedes ese breve dato porque él dijo ok dominicano pero también el latino y tuvo ahí entonces si él está allá no él no puede decir que él es el primero porque el alfa también está ahí real vamos a ver en qué para este caso mientras tanto tú que estás viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a esto que dijo el alfa y también hay mimitos señores quiero pues dar detalles un poquito sobre lo que está ocurriendo sobre el caso de santana barber show donde ustedes vieron el reportaje me imagino que sí aquí yo tengo la respuesta y lo que ha publicado inmediatamente minutos después que se los reportajes lo que ha hecho lo que ha dicho santana enviándole como mensaje a nuria minuto saben que esta famosa peluquería señores que se ha hecho viral a nivel mundial por el nuevo concepto que trajo de mezclar lo que son los bailes eróticos en una peluquería algo innovador que ha tenido mucha réplica pues nuria ha hecho un comentario alegando de que toda explotación de que ustedes saben que si yo que y un sinnúmero de cosas y de que supuestamente santana barber show está violando varios artículos y de que está explotando estas mujeres vemos que santana referente a eso él dijo lo siguiente adiós las gracias cuánto hay que sacrificarse en esta vida un consejo a los jóvenes de mi país no desmayes y hagan las cosas bien y claras para cuando se presenten situaciones como estas dijo santana en pocas palabras él está dando a entender de que él está red y porque ustedes saben de que nuria cuando hace solillo se mete fiscal y vaina ya está el que vio reportajes sabe que están haciendo de que que el ministerio público que investigue y un sinnúmero de cosas yo lo que siento de que santana tuvo una idea innovadora tal vez no sea la mejor pero si nos llevamos de esos señores salgan para que ustedes vean como como está la prostitución en los barrios y un sinnúmero de cosas sea hay que hay que entender señores de que lamentablemente la sociedad está deteriorada entonces culpando un solo cuando es la sociedad que está jodida es un bobo a mí me gustaría que nuria porque no entiendo por qué nuria no investiga a los políticos no entiendo por qué no investiga a los políticos ahí si hay tela por donde contar ahí si hay tela por donde cortar pero eso no lo hace realmente bueno tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión sobre la reacción de santana barber show a lo que le hizo nuria aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande